Este 3 de enero de 2017 y hasta el 16 de febrero el país vivirá la etapa de campaña electoral oficial durante los próximos 45 días. El Consejo Nacional Electoral normará la propaganda que se emitirá a través de los medios de comunicación tradicionales. La entidad ha destinado 576.751 dólares para promocionar a cada uno de los binomios en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias. Cabe recordar que el Código de la Democracia establece sanciones para los políticos y medios de comunicación que emitan publicidad electoral sin autorización del CNE. La multa a los medios de comunicación que incumplan con estas disposiciones va entre los 50 y 100 mil dólares. En Bolívar todo está listo, según dijo el director encargado del CNE, Fernando Ulloa, tanto en el proceso del voto en casa para aquellas personas con discapacidad y los adultos mayores, así como las personas privadas de la libertad. Hemos sido plenamente capacitados, tanto los funcionarios como el personal de la Junta Provincial Electoral de Bolívar, que es el organismo competente para la inscripción, calificación, escrutinios de los candidatos de elección popular. Con lo referente al registro civil debo indicarle que ya está todo listo en consideración de que ya se va a hacerle la cedulación respectiva a los PPLs que tienen que sufragar en este proceso electoral a fin de ya establecer el padrón de cuánto de los ciudadanos van a sufragar en este proceso electoral. En cuanto se refiere al voto en casa, tenemos a 13 ciudadanos que ya hemos hecho las visitas correspondientes, con la comparecencia inclusive del economista Mauricio Tayupanta, que es el encargado del voto en casa aquí en el Ecuador. De igual forma, los operadores y asistentes de escáner han sido capacitados en el manejo del sistema de transmisión y de publicación de los resultados. Nosotros ya tenemos designados al personal en calidad de operadoras y también de asistentes de escáner, para que ellos sean los responsables de los RTPA, que es el centro de escaneo, para que la información del mismo recinto electoral salga para la ciudadanía mediante la página web. En cuanto al simulacro previsto para el 8 de enero, invitó a la ciudadanía a participar. Aseguró además que harán una exhaustiva fiscalización y monitoreo de la publicidad. Como Consejo Nacional Electoral, lo que nosotros estamos solicitando es que en este proceso de promoción electoral sea de respeto y consideración de entre los candidatos que están participando en la provincia de Bolívar, que son 12 organizaciones políticas. El mejor de los éxitos, pero en cumplimiento de la ley, eso estamos nosotros exigiendo. De que se cumpla de conformidad al Código de la Democracia y al reglamento de control y fiscalización del gasto electoral. Con imágenes de Alexander Ramos, reportó Patti Coloma.